Baby tú andas suelta, pero acabas de llegar Dime qué quieres beber, que aquí se vino a vacilar Tú lo que eres una coqueta, faldita corta y un escote en la teta Estás tan dura que a los novios no respetan Me ves llegar y pa' mí te pones suerte, ya quieres que le metas Eres una coqueta, faldita corta y un escote en la teta Estás tan dura que a los novios no respetan Me ves llegar y pa' mí te pones suerte, ya quieres que le metas Háganle gusto el del billete, que tenga flow y piquete Con el control de la disco y los mozalbete Traigan las botellas de Moe, vamos a darle como es A mí nadie me ayudó, baby, solito llegué Y ahora tengo el control, debo hallarte ese maón Meneate del lado, baby, sin preocupación Que aquí nadie va a pararnos si yo soy la presión Si tu gato se molesta, lo ponemos en modo avión Así que activa a ti, que me tienes loco en mente Loco que me guayas de espalda y de frente Sé que no es suficiente Yo sé que tú quieres besarme Pero aquí hay mucha gente que de mí están pendientes Tú lo que eres, una coqueta Faldita corta y un escote en la teta Estás tan dura que a los novios no respetan Me ves llegar y pa' mí te pones suerte, ya quieres que le metas Eres una coqueta Faldita corta y un escote en la teta Estás tan dura que a los novios no respetan Me ves llegar y pa' mí te pones suerte, ya quieres que le metas Sí que hay muchas por ahí que dicen que yo soy un pargo Solo porque ando con mujeres de alto rango Baby, yo no me enfango Con más respaldo que el agua espargo Mi combo tiene 40 globes con pines largo Esto suena cabrón como dice Kendo y Yankee Ninguno puede tumbarme el ranking Siempre que papi y raci salen lo ponen parking Somos superiority así que estoy nervioso y yo tranquilo Dile charlatana Que janguea todos los fines de semana Mucha pepi marihuana Pa'l carajo a los de mentesana Este party hasta mañana Dile charlatana Que janguea todos los fines de semana Mucha pepi marihuana Pa'l carajo a los de mentesana Este party hasta mañana Tú no quisiera una coqueta Faldita corta y un escote en la teta Estás tan dura que a los novios no respeta Me ve llegar y pa' mí te pones suerte Ella quiere que le metas Eres una coqueta Faldita corta y un escote en la teta Estás tan dura que a los novios no respeta Me ve llegar y pa' mí te pones suerte Ella quiere que le metas Yeah, baby, dile que te vas conmigo Y que se quede callao, que nosotros somos superiority Yo soy Graciela, la voz del movimiento baby Super J, y yo ni Cuex Work in silence music Ingeniosa, verdad Está tan dura que a los novios no respetan Me ve llegar y pa' mí te pone suerte Ella quiere que le metas Eres una coqueta Paleta corta y un eco de la teta Está tan dura que a los novios no respetan Me ve llegar y pa' mí te pone suerte Ella quiere que le metas